Uy, eh, ah, paro la figura, Wani, uh, ADR producer A mí que me la hace una vez, no me la hace dos veces No estoy pa' tus payasas, ni pa' tus pesas a veces Si tú pensaste que iba a confiar en ti Apenas que esto fluya, que vos eres la tuya Pero que vos eres la tuya Y si tú fallaste, si te equivocaste Ahora no me fumes, huya, que vos eres la tuya Pero que vos eres la tuya Ya me cansé de los rumores Estoy curada de mal de amores Yo no tengo culpa de tus errores Ahora soy peor con los peores Y ahora sorry Baby, don't worry Yo ando de party Tú chequeando mi historie Y ahora sorry Baby, don't worry Yo ando de party Tú chequeando mi historie Ella chequea to' mis likes Se la pasa en las redes pendiente dando likes Me dice que me quiere, pero ya no estoy pa' nadie Interpreta mi respuesta, más ya tú no eres mi site Yo necesito que te dé un stop Yo necesito que tú pare un gesto Si no estuviste cuando estuve yo Ahora camina la canta caliente Y ahora sorry Baby, don't worry Yo ando de party Tú chequeando mi historie Y ahora sorry Y ahora sorry Baby, don't worry Yo ando de party Tú chequeando mi historie Y dice Bro, bro, bro Si tú pensaste que iba a confiar en ti Espero que esto fluya Que voy a ir a la tuya Pero que voy a ir a la tuya Y si tú fallaste Si te equivocaste Ahora no me fue, me huya Que voy a ir a la tuya Pero que voy a ir a la tuya Oye, Adrián, Adrián, Adrián Adrián, oye Me cogió la figura No son los bam, bam, bam Pa' que no confundes con F.K. con el pam, pam, pam Oye, Wani Oye, Wani Oye, Wani Oye, Wani De Miami pa' la Habana Y de la Habana pa' Miami Worry, worry Worry, worry Ahora siente la música Ahora paro la figura Siéntela La figura Siéntela En mo'latito Sorry Sorry ADR Producer Basta de copiarnos ya Ya no, 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 ya no Gracias.